La proporcionalidad. La de I igual a M por X, ¿no? Pinalidad. Esta es I igual a M. Igual a M por X. La M es la pendiente. Y la M es la pendiente. Y la M es la pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dibujar, por ejemplo, I igual a 2X. Imagínate que los del cine se vuelven locos y por la entrada 2 euros. ¿Vale? Pero 2 euros para ahí en la persona, 4 euros para ahí en 2. Si no va nadie, 0 euros. Si va una persona, 2 euros. Dos personas. Entonces sería 0, 0. 1, 2. 2, 4. 3, 6. Aumentando. La pendiente es, si tú haces un triángulo así. Esto mide 2 y esto mide 1. 2 entre 1, 2. ¿Vale? Las funciones de proporcionalidad siempre pasan por el 0, 0. ¿Vale? Pasan por aquí siempre porque valga lo que valga la pendiente, cualquier número por 0 es 0. ¿Vale? Luego veis de la constante, ¿no? La de I igual a N. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate que hay... Tú vas a un buffet libre. Comas lo que comas, te cuesta 10 euros. Por ejemplo, el buce de nuestro maestro. Claro. Pero luego se expectan de dinero por la bebida. Pero está... Bueno, no. Imagínate que no hay dinero por bebida. Buffet libre. 10 euros. Te comes todo lo que quieras. Y luego tienes que pagar la bebida. Si no comes, es que eres tonto, pero pagas 10 euros. Si te comes un plato, paga 10 euros. Si te comes dos platos, paga 20 euros. ¿Cómo que dices? Digo, 10 euros. Si son dos personas. Tres, o tres personas, o tres platos, da igual. No, no, no. No, no. Es 10 euros por persona. Esto es lo que tú comas. Lo que tú seas capaz de comer. Ya digo que el buffet este... No, no, no. No. O sea, siempre ganan. Tú dices, no voy a comer en tres días y luego te hincha. No. No vale. ¿Vale? Que no, que no, que no. Que tienes un límite. Nada. Que no, que te vas a comer los platos. Pues, ¿qué dices? Y cuando yo vi con mis padres los primeros que hacemos en los lados de la parrilla yo empecé a medicosar. Yo creo que no, para coño, que me hincha, ¿eh? Así está. Ya. ¿Qué te vas a hacer? Ellos siempre van a salir ganando. ¿Vale? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no vas a comer tanto como tú crees que vas a comer. Y por diez euros es baratísimo. Y cuando tú te vas a probar Google King, si le cuesta una persona a una mujer, pues tiene un boleto y nueve euros. Ya. 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 ¿Cómo son? Pues siempre pagas diez. O sea, que es una recta horizontal. Paralela al eje X. ¿Vale? ¿Vale? Y luego está la buena. La buena. No la puñetera. La buena. Vamos a suponer... Que tú vas... No sé. No, vas... A un aparcamiento. Y tú pagas. Fijo. Tres euros. Y pagas. Un euro por cada hora que esté. No, vamos a poner dos euros porque si no va a ser muy fácil. Dos euros. Pues esa es una recta. Esto es el fijo y esto es lo que paga por cada hora. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo los fines de semana trabajo de boy. ¿Vale? Me desnudo y eso. Y me pagan por hora. ¿Vale? Entonces yo... Claro, hay veces que se arrepienten. Pero yo si se arrepienten... Y me dice... Imagínate que me llamo una tía de Marbella en una despedida soltera. O sea, Luis, vente para acá. Y llego y está ya la novia borracha y tirada. Vomitando. Y ella dice... Ya no hace falta. Yo tengo que cobrar. Yo he ido allí a esta Marbella y tengo que volver. Entonces yo cobro fijo 50 euros. Y luego, por hora... ¿50 euros por moverte? No, porque no por ir al sitio. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por hora... ¿Qué hace? Pago... O sea, cobro... No pago, voy a pagar yo. 40. Muchas cosas locas, vamos. Y luego, si quieres, te pongo un plus según el disfraz que lleves. Ah, qué lindo. Si voy de Spiderman, pongo 100. ¿100 euros por el disfrazado? ¿Qué dices? ¿Qué quieres? El policía... El policía cuesta 50, ¿vale? Y a Spiderman cuesta 100. ¿Por qué? Pues porque... Batman cuesta más. ¿Más ni 500? Porque el traje es más caro y eso. El policía te va a dar chino y te compra un traje de policía rápido. Pero el Batman y eso, pues... ¿Vale? Entonces, hay por un lado una constante, que puede ser... Lo que paga tú por entrar al parking, más lo que está por las horas. Si yo hago... Esta no la voy a hacer, porque soy menor, ¿eh? Porque el dibujo sale mejor. Si entro en el parking, inmediatamente me salgo, no me cobran nada. Me cobran 3 euros por haber entrado. ¿Vale? Ahora, si estoy una hora, me cobran. 2 por 1, 2, más 3, 5. Si estoy dos horas, 2 por 2, 4, más 3, 7. No, le infla. Como si es una noche entera con las tías, no veas. ¿Tú estás pensando en el otro? Una, por una. Y después me lo puedo caer en el tomar, porque entonces no lo vas a coger. Así que es más... La de niños de boys que hay por ahí. ¿La de qué? ¿Niños boys? ¿Niños de boys? Digo... Que la tía se ha quedado preñada, no sé, de la despedida tortera y los nueve meses ni en el bombo. Es tuyo, es tuyo, es... Es como el ojo de pollo. Igual. Lo veo, ¿no? ¿Cómo se sabe, a partir de la gráfica, qué clase de función es? Este punto es N. Donde corta el eje Y es N. Y la pendiente es M. 2 entre 1, 2. 2X y esto es 1, 2 y 3, más 3. Bueno, pues esto no vale para nada. ¡Gracias! Gracias.